Me Dejas No Soportas Mi Pobreza Te Aleja En Porte Un Mundo Mejor Dinero Tan Solo A Ti Te Interesa No Piensas Que Al Final Tan Solo Encontrarás Desengaño Y Dolor Cuando Comprendas Que Estás Equivocada Estoy Seguro Que Te Arrepentirás Pero Con Ellos No Conseguirás Nada Porque Ya Será Tarde Para Rectificar Y Una Voz Que Gritará Desventurada Tus Locas Ambiciones Te Hicieron Fracasar 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 Te Hicieron Fracasar